Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picazo, en esta ocasión para ver algo que os puede interesar, porque está de verdad bastante curioso. El 13 de diciembre del 2019 se hizo la Global Eye de Microsoft, es un evento global en el cual se hizo por todo el mundo y en Madrid fue el 13 de diciembre del 2019. A nivel mundial era el 14, por temas de disponibilidad de la oficina donde se hizo, de la instalación de Microsoft, pues aquí en Madrid se adelantaron un día. Y bueno, la Global Eye trata sobre temas de inteligencia artificial, Machine Learning y todo esto, Power Apps. Y se dieron todos estos, este fue la agenda, podéis entrar a globaleye.es Madrid para ver todas las charlas que se dieron. Entonces, como se grabaron todas estas charlas, todos los tracks, tanto el principal como el secundario, pues la idea era subir todos estos vídeos al canal de YouTube. Entonces, ¿qué hemos pensado que puede ser bastante interesante? Y también nos interesa mucho que nos deis vuestra opinión. Nuestra opinión. Vamos a hacer un evento virtual para un poco volver a hacer el evento de forma, como digo, virtual. ¿Y cómo es esto? Pues el 8 de febrero, ahora vamos a ver la agenda, el 8 de febrero vamos a ir publicando como estrenos todos los tracks que se han grabado. Van empezando a las 9 de la mañana y el último sería a las 8 de la tarde. Repito que ahora vamos a ver la agenda. ¿Qué tiene esto de ventaja en vez de soltar todos los vídeos de una? Pues que vamos a intentar que los que dieron la charla, los speakers, estén conectados cuando se publique el estreno de su track. ¿Esto de qué sirve? Pues para que vosotros podáis preguntar dudas que tengáis por el chat y los que dieron la charla intentarán ayudaros y explicaroslo. Obviamente no puedo asegurar 100% que todos los tracks vayan a tener a los speakers, pues oye, pues porque pueden surgir cosas y puede que no estén. Pero nuestra idea es esa, ¿vale? Pues que se pueda interactuar con los speakers y que podéis preguntar las dudas como si fuera el evento que se hizo en su día. Y bueno, a toro pasado fue un evento que estuvo bastante bien, hubo bastante gente y el feedback que se dio fue bastante positivo. Ahora, sí, vamos a repasar cuál va a ser la agenda de, repito, el 8 de febrero del 2020, ¿vale? La agenda de Globalize, evento virtual. Empezaremos a las 9 de la mañana con Machine Learning Ops, Applying DevOps to Data Science, que en la temática va a ser Machine Learning y la dio un servidor y Alejandro Almeida, que es otro MVP de Azure. A las 10 tendremos el track Automated Machine Learning UI, también de temática Machine Learning, que dará Javier Menández Payo. A las 11 tendremos qué es eso de cuantificar modelos, la temática es AI y la da Alexander González. A las 12 de la mañana tenemos PoliTweets, AI para saber qué piensan nuestros políticos, también de temática AI, que lo da Eric Martín y Miguel Saez. A la 1 tenemos R y Python con Power BI, la ciencia de general análisis de datos juntos, temática Machine Learning y la da Ana María Bisbe-Jorgo. A las 2 tenemos Machine Learning de combate, que va sobre la temática Inteligencia Artificial y los ponentes son el profesor Francisco Sepúlveda y Roberto Tejero, que es otro MVP de Azure. A las 3 tendremos AskDebut, Power BI, de temática Apps y Bots, que la dan los speakers David Alcalamota y Jesús Arnau. A las 4 tendremos Data Analytics, a su máxima expresión con Power BI y AI, de Data Science, que da Miguel Egea Gómez. A las 5 tenemos Conociendo las Redes Neurales, Conceptos, Clasificación y Aplicaciones Prácticas, también de AI, que da Diego Galvo Barreno. A las 6 tendremos AI de serie con Power Platform, de temática Apps y Bots, que da Tony Granel, que es otro MVP. A las 7, Mejorando el rendimiento de un servidor con Inteligencia Artificial, que es la temática de Machine Learning y los dos Pounds en Pérez y Enric Catalá. Y a las 8, Responsible AI, que es de Inteligencia Artificial, que da Sara Luis Rodríguez. Si me he dejado algún MVP, por decir, perdonadme, no sé si me habré dejado alguno, por decir, y nada más. Esperamos vuestros comentarios, si os puede parecer interesante esta forma de hacer los eventos, ya sea para replicarlo en futuros eventos de este tipo, globales, en el cual se pueden hacer también eventos virtuales a posteriori, para toda la gente que no ha podido ir al evento en persona. Ya sea por lejanía, porque estás en otro país, porque estás enfermo, porque no quedaban entradas, pues ya sabéis. Así, pues bueno, así tendremos todos los tracks, y la ventaja es de poder hacerle las preguntas a los speakers en directo. Pues nada más, espero veros por allí el día 8, a las 9 de la mañana, y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.